Por esta razón exigen cancelar serie de Mega, la cacería, la serie aborda los asesinatos y desapariciones de las niñas de alto hospicio. Las familias de las 14 niñas desaparecidas y asesinadas en alto hospicio, a manos del psicópata Julio Pérez, se reunieron para exigir al Consejo Nacional de Televisión, CNTV, la suspensión de la serie, La cacería, que exhibe Mega todos los domingos en su horario prime. Y es que según declararon a través de una conferencia de prensa, nuevamente el Estado ejerce violencia contra mujeres, nos agrede y discrimina como madres, a nuestras hijas, esto último, debido a la forma en como la ficción retrata a las jóvenes de alto hospicio. Aparecen como prostitutas, drogadictas y delincuentes, señalaron, agregando que dos de las madres de las víctimas se han intentado suicidar y otras han debido faltar a sus trabajos por depresión. Asimismo, los familiares de las niñas criticaron al CNTV por su «falta de ética, profesionalismo y sentido de la humanidad», en circunstancia que deben velar por contenidos que mejoren a nuestra sociedad. Seguir leyendo